Estamos trabajando fuertemente, en forma articulada, para que las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y fundaciones que tienen distintos objetos sociales, como pueden ser bibliotecas, clubes, escuelas de danza y demás, puedan concretar su personalidad jurídica, que es lo que les sirve para desenvolverse en el ámbito de la vida civil, poder obtener un subsidio del Estado, una donación de una empresa, poder realizar la apertura de una cuenta bancaria, poner un inmueble a su nombre, vamos a estar haciendo entrega a la Asociación del Centro de Residentes Bolivianos, vamos a estar trabajando con la Asociación Gemil Aike, y bueno, en la semana también estuvimos trabajando en la localidad 28 de noviembre, con el mismo objeto, también nos vamos a encontrar en la localidad de Puerto Deseado, de vuelta, un trabajo articulado con el municipio, con el IDUP, vamos a poder inaugurar una plaza que se hizo en coordinación con el IDUP, el alumbrado público de la Costanera, y poder hacer la reinauguración de la puesta en valor del Centro de Salud Número 1 de la localidad de Puerto Deseado, así que seguimos trabajando, somos un gobierno que bajo la conducción de Alicia busca el desarrollo y el engrandecimiento del pueblo de la provincia de Santa Cruz. Otra jornada más, como decimos siempre de trabajo, bueno, junto a Alicia, la gobernadora y junto a Pablo Grasso, que la verdad que siempre está tratando de llegar a cada uno de los vecinos, y qué más importante puede haber que tener, la verdad, que esa parcela para poder empezar los cimientos de tu casa, de la casa propia, tan importante para poder hacer el desarrollo de la familia, y bueno, y todos los determinantes que es importante tenerlo. Desde el Ministerio de Salud están trabajando de manera conjunta, ¿no?, con IDUP en distintas obras. Sí, la verdad que hemos hecho un gran trabajo, se han puesto todos los recursos, como lo contaba el otro día, siempre que hemos pedido algo a IDUP, a Pablo, ha estado desde un calefactor hasta los 50 diferentes obras que tenemos. Está, bueno, refaccionado el Hospital de Pico Truncado, el Centro de Salomental, los centros... En cada localidad tenemos todo eso que necesitábamos, a ver, como siempre decimos, falta, sí, falta. O sea, faltan camas para los hospitales, o sea, faltan ampliaciones, digamos, porque nosotros quedamos con un hospital, digamos, que hoy se hace chico, pero bueno, en esto vamos a seguir estando con la ampliación del hospital en Río Gallego. Bueno, en cada una de las localidades, la verdad que IDUP, Pablo Brasso y la gobernadora han estado presente, así que esto es importante. Es lo que siempre nos ha pedido Alicia, el estado presente, el estado cerca de los vecinos, y bueno, y esto es lo que tratamos de hacer con Pablo desde mi área y de todas las áreas de gobierno. Gracias.